¡Suscríbete al canal! La verdad es que es un sniper que me ha gustado un montón, digamos que es un híbrido en un sniper parecido al kart, en distancias cortas, pero luego también en distancias lejanas va muy bien, tiene muy poquita caída de bala y la verdad que pega bastante fuerte como habéis visto en los clips. Entonces os voy a traer en mi opinión la mejor clase, los mejores accesorios en mi opinión y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vale, vamos a comenzar en bocache y bueno aquí vamos a equipar el silenciador mercury que aunque nos quite alcance de daño vamos a seguir matando de una bala en la cabeza, pero vamos a obtener ese silenciador de sonido prácticamente como si no nos quitasen nada, sin ningún contra. Así que vamos a equipárselo, en cuanto al cañón vamos a equipar el primero ya que nos va a dar velocidad de las balas y alcance, también hay que enfocarlo a la velocidad de apuntado, además de la velocidad de las balas para que tarden menos en llegar y tengan menos caída, ya que lo vamos a utilizar en distancias lejanas. En cuanto a la mira yo voy a dejar la mira que trae el sniper, la verdad que está bastante bien, pero podéis equipar un montón de miras con zoom y demás, vale, la que más cómodo se sintáis pues es la que tenéis que equipar. En cuanto a la culata vamos a equipar la personalizada que como veis es la que nos da velocidad de apuntado y de apuntado con la mira, vale, muy importante como he dicho el apuntar lo más rápido posible para poder disparar cuanto antes. En cuanto al acople pues no hay ninguno que beneficie realmente a los sniper, podéis equipar por ejemplo a linterna para ver la distancia de placa de identificación y tal por si lo queréis ver a los enemigos en plan en distancias más lejanas, pero la verdad que en cuanto al acople no hay ninguna que sea pues muy buena o recomendable para los sniper. En cuanto al cargador vamos a equipar la de 5 proyectiles ya que nos va a dar velocidad de las balas y más daño y además pues son los mismos proyectiles que si no llevásemos este cargador así que nos viene bastante bien. En cuanto a la munición pues bueno aquí tendréis la última que sería la más recomendable, la de velocidad de las balas, la alargada para que tengan menos caída y pues sea más fácil calcular esa caída cuando los enemigos están lejos. En cuanto a la empuñadura trasera la de tela es la mejor para aumentar esa velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado que también nos viene bien para movernos entre coberturas cuando estemos disparándonos. En cuanto a la ventaja vamos a equipar la de paciente ya que nos va a dar un pequeño autoapuntado o una pequeña ventaja de apuntado cuando estemos apuntando durante una manera continuada. Tampoco hace falta estar mucho tiempo, cuando estemos un segundo apuntado y pase alguna persona ya va a ser más fácil hacer ese tiro así que muy importante esta ventaja. Y la ventaja 2 pues como ya sabéis tenéis la de sobrante, la de totalmente cargado para la munición pero también pues como he dicho no son ventajas que realmente pues hagan mejor el arma sino como una pequeña ayuda ¿vale? Así que nada pues hasta aquí la clase del sniper tipo 99, es un sniper que la verdad bastante bueno, muy recomendable que lo probéis y nada pues espero que os haya gustado, sobre todo espero que os sirva. Podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.